Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En 1925, el Papa Pio XI, en el contexto del Año Santo, declaraba a Cristo Rey, Rey de las naciones, Rey del mundo, Rey de la humanidad. Luego el Concilio Vaticano II toma esta idea y centra precisamente esta fiesta al final del Año Litúrgico, del Tiempo Ordinario. Hoy cerramos la 34ta semana precisamente con esta solemnidad de Cristo Rey del Universo. Él gobierna nuestras vidas, nos preguntamos, Él es importante para nosotros, cuál es el tipo de reinado que Jesús ejerce en el corazón humano. Hoy le entregamos al Señor estas inquietudes del corazón y oramos por las naciones del mundo entero, por todos los que siguen esta Eucaristía, los que nos piden oraciones, los aquí presentes. Les encomendamos esa intención central, que Jesús sea esencial, que sea conocido y reconocido en nuestro corazón y por el mundo entero. De manera particular, oramos por el eterno descanso de Luis Emilio Granada y por la salud y recuperación de Isabel Cristina Naranjo Hernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la paz, la esperanza y la justicia que Jesucristo Rey vino a instaurar al mundo, esté con todos ustedes. Pidámosle al Señor perdón por las guerras, por la violencia, a veces en nuestros hogares, por la injusticia que han cometido contra nosotros y que nosotros hemos cometido contra otros. Pidámosle al Señor perdón porque no le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste renovar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede propicio que toda la creación libre de la esclavitud te glorifique y te sirva sin cesar, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, viéndole crucificado, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de la cruz un letrero en escritura griega, latina y hebrea, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los bandidos crucificados lo insultaba, diciendo, pero no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el otro bandido que estaba al otro lado de la cruz le increpaba, ni siquiera temes tú a Dios cuando estás en este suplicio de la cruz. Lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Le damos un cariñoso saludo a todos y agradecemos su audiencia con la Eucaristía. Un tesoro inmenso que nunca alcanzaremos a valorar lo suficiente. Este mensaje que vamos a compartir lo podría dar por fuera de la Eucaristía, pero nunca será lo mismo. Primero deja de salir el sol mañana temprano, en el lugar donde vives, antes que la Iglesia renunciar a lo que la hace distinta, la Eucaristía, la actualización del misterio redentor, salvador de Cristo, la acción salvífica de hace dos mil años actualizada al hoy de mi vida, de tu vida, al hoy de nuestra historia. Hablemos de la solemnidad litúrgica que hoy nos ocupa, Cristo Rey. Entendemos los reinados con un criterio de poder humano, de boato social, de grandeza económica, política y militar. Pero llama poderosamente la atención que el título de Rey a Jesús se le da estando en el patíbulo, en la cruz, desnudo, humillado, azotado, clavado de pies y manos, escarnecido por la multitud, manejado por el odio y la envidia de las autoridades político-religiosas de Jerusalén, olvidado o abandonado con ingratitud por sus discípulos. Allí en medio de toda esta tragedia humana, allí le colocan en lengua griega, hebrea y latina, el título Jesús, eres Rey del pueblo de Israel, eres Rey de los judíos. Cuando hacemos memoria de esta solemnidad litúrgica y cuando escuchamos este evangelio, la versión de Lucas, de la pasión de él, chocamos radicalmente con la mentalidad del mundo, con los criterios de poder, con las revistas de farándula, con las revistas de dinero, que hablan, exaltan, glorifican y endiosan el poder económico, político, social y la fama de los hombres. Jesús es otra historia y él quiere que nosotros nos adentremos en su misterio y que entendamos que él es Rey, pero de una manera completamente paradójica frente a los criterios del mundo. Él desde su entrega en la cruz es salvador de los hombres, se perdona el pecado y nos abre el camino a algo que nos estaba vedado, prohibido o cerrado, porque la muerte era el final de nuestra vida hasta que Cristo irrumpe en la historia humana y el Padre Dios que lo resucita tres días después de su crucifixión en el Calvario nos dice ya la poderosa muerte, Otrora muerte ya no tiene más poder sobre el hombre, no te sientas triste, no te escandalices. Cristo reina en el mundo y reina de una manera contradictoria a los pareceres de los hombres. Hoy quiero con ustedes compartir un elenco de palabras que a mí en lo personal me sacuden el alma, me cuestionan mi lógica humana y muestran como el mensaje cristiano con razón no puede ser aceptado por los poderes del mundo porque es absolutamente contradictorio, paradójico, repito, con todos los criterios de los hombres. Voy a decir una serie de frases y a explicarlas brevemente a manera de un decálogo, diez palabras. Primera frase, Cristo es rey desde la pobreza y Cristo rey es el pobre que enriqueció a muchos. No manejó la bolsa del dinero en el grupo de los doce. Sabemos quién la manejaba, Judas, y sabemos cómo terminó. Jesús fue absolutamente libre, libre frente a apegos materiales. Y este dato contrastado a lo largo de su mensaje, sean libres frente al dinero, no se puede servir a Dios y al dinero, no sean codiciosos, no acumulen tesoros en la tierra que los robe el ladrón y los corroe la polilla. Es un dato para dejar a nosotros, dejar que en nosotros reine Jesús en el corazón. Te sientes libre frente a los bienes terrenales o te sientes atado, aprisionado por ellos. Un segundo dato, frase, Cristo rey es el obediente que nos hizo libres. El mundo de hoy aceptar autoridad de los papás, de los educadores, de los gobernantes, de la autoridad religiosa. ¿Cuál es la frase que ha hecho caer entre nosotros cuando nos enfrentamos en un conflicto? Usted no sabe quién soy yo. Es esa soberbia enquistada, es esa libertad exacerbada, una libertad salvaje la que pensamos que nos va a dar la vida y la plenitud de esa vida. Y Jesús rey nos muestra que precisamente uno puede gobernar su vida cuando es capaz de ser obediente a las leyes de Dios. Voy a decir algo que es duro, por favor siéntense en su casa, no escuchen esto de pie, se pueden caer. Estén sentados, aquí todos están sentados. Mire, la vida me ha enseñado que el que con humildad no obedece a Dios, con humillaciones le toca obedecer a los hombres. El que con humildad no obedece la ley de Dios, con humillaciones le toca obedecer las leyes de otros iguales como tú, los hombres. Yo no sé de dónde sacamos esta idea que yo no obedezco a nadie, que mi libertad es entrar en la escuela del medaganismo. Padre, ¿cuál es esa escuela? Me da la gana. ¿Usted por qué no llegó temprano? No me da la gana. ¿Usted por qué no presentó el examen? No me da la gana. ¿Usted por qué no voy a dormir en la casa? No me da la gana. Es la escuela del medaganismo. Así estamos. Pero habría una tercera afirmación que me parece bellísima. Cristo Rey es el hombre casto que nos enseñó el camino del auténtico amor. Jesús, el Rey desde la cruz, en contradicción con el espíritu del mundo, nos enseñó un camino inmenso, un amor superior que algunos hoy conocen, el amor en castidad. En una cuarta frase, Cristo es el humilde, que desde su humildad es el hombre sobre esta tierra que ha tenido el mayor poder de transformación sobre la humanidad. No estudió en Harvard, no estudió en Oxford, no estudió en Cambridge, no estudió en la Universidad de París, en la Sorbona, no estudió, no hizo un doctorado, no tiene títulos académicos, pero desde su sencillez, su humildad, su vida simple, su sabiduría profunda, lúcidamente, luminosamente, enseñó el camino al hombre de una vida más auténtica, de una vida superior. Hoy pensamos, cuando llega alguien a dar una conferencia, se saca su currículo de vida, se saca todo su historial académico, cómo nosotros nos creemos las propias vanidades académicas que presentamos ante los demás. Yo conozco mucha gente académica, tampoco sabia, tienen doctorado, estudios en las universidades del exterior, pero su vida personal y familiar es un fiasco. Tanto conocimiento en la cabeza, tampoco sabiduría en el corazón. Humilde fue Jesús y transformó la historia, no tuvo cargos políticos, no perteneció al Sanedrín judío, no estuvo en la alta sociedad de los fariseos y de los saduceos, no fue nunca sumo sacerdote y, sin embargo, transformó para siempre la historia de Israel y con sus doce discípulos la historia del mundo entero. El humilde que cambió la historia. En una quinta expresión, Cristo es el pacífico, que batalló por la dignidad humana. A la mujer pecadora permitió que la mataran apedreándola. Al leproso lo condenó considerado un hombre impuro. Se quedó en la ley del Shabbat del sábado y dejó que sus discípulos aguantaran hambre o puso por encima la dignidad y la necesidad de justicia del hombre, por encima de leyes religiosas absurdas. Es un hombre que, siendo manso, mansedumbre y de paz pacífico, batalló como nadie por la dignidad y la verdad profunda que hay en todo hombre. Hoy, ¿cuánto necesitamos batallar cuando uno ve una persona segregada? Yo pienso en los ancianos. ¿Qué diría Jesús hoy cuando los ancianos los mandamos a centros geriátricos? ¿Qué diría Jesús de sus seguidores cuando hoy los católicos le dicen oscurantistas, medievalistas, retrógrados y somos discriminados? ¿Qué decir cuando un sacerdote en países muy secularizados va por la calle y sin hacerle nada otra persona le insulta públicamente y pide a esa persona tolerancia, pero es intolerante con ese sacerdote o esa religiosa? ¿Qué diría Jesús frente a tantos pobres del mundo, discursos políticos bonitos, pero a veces poco compromiso social? ¿Qué diría Jesús cuando hay miles de millones de dólares en inversión militar y tanta dificultad para salvar la Amazonía de sus incendios y a tantos pobres migrantes que en el mar Mediterráneo mueren náufragos intentando alcanzar el sueño europeo provenientes de África y del Medio Oriente? ¿Qué diría Jesús frente a esto? ¿Batallaría por ellos? ¿Pediría no exclusiones? ¿Pediría no levantar muros que dividan las naciones? Jesús manso, batalló, guerreó por el hombre. En una sexta palabra, Cristo Rey fue un profeta, un adelantado a su tiempo, un hombre que el pueblo lo escuchaba y decía este habla de una manera distinta, no como los demás rabinos, en él hay fuego, en él hay autoridad, en él hay convicción, a él le creemos, él tiene algo especial, hemos oído muchos rabinos, muchos especializados en la ley, pero hablan de la cabeza, este hombre habla desde su vida, le creemos, lo seguimos, lo admiramos, lo amamos. En una séptima palabra encontramos que Cristo Rey es el hombre misericordioso, misericordioso que no recibió misericordia con los suyos, misericordioso con saqueo el cobrador de impuestos, misericordioso con la mujer sorprendida en adulterio, misericordioso con los pecadores que se acercaban a él, misericordioso con los enfermos, ciegos, mudos, sordos, leprosos, paralíticos, tullidos, que buscaban sanar su dolor y sin embargo con él no tuvieron misericordia. ¿Qué clase de Rey es este? Que haciéndole el bien a la humanidad, llevando amor de misericordia a los suyos, no recibió misericordia de los suyos, no lo tenemos por Rey en nuestra vida. Si fuera verdad que él fuera nuestro Rey, la misericordia que él ha tenido conmigo y contigo, la deberías de tener con los demás. En una octava frase, Cristo Rey es el perseguido, el juzgado y el condenado, que no persiguió, no juzgó y no condenó a nadie. A él lo persiguieron, a él lo juzgaron, aprehendido un jueves en la noche, juzgado en esa noche y la madrugada, sentenciado, el viernes muere, un juicio, tal vez de lo más rápido de la historia, de horas. Perseguido, juzgado, sentenciado, condenado, ejecutado, él no persiguió, no juzgó y no condenó a nadie. Cuando te persigan, cuando te juzguen, cuando te condenen, quieres que el reino en tu corazón, no juzgues, no condenes, no ejecutes a nadie con tu lengua, con tu pensamiento suspicaz, con tus acciones dañinas. En una novena expresión, Cristo Rey es el crucificado que se gastó y entregó por todos. Dios, agonizaba en la cruz, lo habían desnudado, humillado, lo habían azotado, su sangre había quedado regado en todo el llamado Via Crucis, camino de la cruz. Era un hombre anémico, hasta el punto que dicen que de su herida salía agua sangre del costado. Era un hombre anémico, ya no había plasma en su sangre y muriendo, crucificado, pensaba en los demás. Juancho, cuide a mi mamá, mamá, quédese con Juancho. Pensó en su mamá, al buen ladrón, no te preocupes, el evangelio de hoy estarás en este día, hoy mismo serás santo, estarás conmigo en el paraíso. Y a la multitud que gritaba, acaben con el zarco, acaben con el Cristo, le dice, Padre Dios, no les tengas en cuenta su bravuconería, perdónales porque no saben lo que dicen, perdónales porque no saben lo que hacen. Uno agonizando y uno pensando en los demás. Eres rey, es Cristo rey en tu vida, si como esas buenas mamás y abuelas, agonizando en un lecho de enferma, le dice a sus hijos reuniéndolos, vivan juntos, no se peleen, llevan la misma sangre, son familia, acompáñense, perdónense, apóyense económicamente unos a otros, no quiero yo pasar a la eternidad y dejarlos a ustedes divididos. ¿Qué hace una madre que ha tenido a Cristo por rey en su corazón pensar en los demás? Termino diciéndoles, porque se nos ha acabado el tiempo, que Cristo rey es el muerto, que desde su muerte y resurrección nos ha dado vida eterna a todos. Él lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quede infecundo. Solo si muere, es capaz de dar semilla de vida eterna. Morir a ti mismo si quieres que Cristo reine en tu corazón. Morir a tu orgullo, morir a tu punto de vista, morir a tu parecer. Morir llenándote de paciencia y comprensión con aquella persona con la que riñes todos los días. Dices, no la soporto, me cuesta convivir con mi pareja, con mi hermano, con este compañero de trabajo, no le soporto. Nos cuesta morir y él murió. Y muriendo, el Padre Dios lo resucitó y resucitándolo, nos abrió la puerta de una vida inimaginable, insospechada, una vida abundante, una vida en plenitud para todos. Señor, gracias por este Evangelio. Hoy es un domingo muy grande. Quien reina en ti, el Espíritu del mundo, o el Espíritu de Cristo, Rey Crucificado. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. Creen que Dios es Padre, Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Sí, creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hemos hecho profesión de nuestra fe. Ahora, con confianza y humildad, entreguémosle a Dios nuestras súplicas. Digamos, Cristo Rey, escúchanos. Cristo Rey, escúchanos. Por la Iglesia Católica, para que como Pueblo Santo de Dios, aporte a la sociedad los bienes espirituales que ha recibido de Cristo, roguemos al Señor. Cristo Rey, escúchanos. Por los jefes de los estados y los que ostentan el poder legislativo y ejecutivo en todas las naciones, para que hagan de nuestro mundo un lugar de paz, donde reine el bien común, roguemos al Señor. Cristo Rey, escúchanos. Por aquellos que tienen poder económico o tecnológico, por los científicos de todo el mundo, para que siempre pongan a Jesús en el centro de sus preocupaciones, roguemos al Señor. Cristo Rey, escúchanos. Por los enfermos, los débiles, por cuantos sufren bajo el poder del mal, para que se vean liberados por el influjo del reino de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Cristo Rey, escúchanos. Por los que celebramos religiosamente esta fiesta, para que dominando nuestras pasiones y egoísmos, no admitamos en nuestra vida otro poder que el de Cristo. Roguemos al Señor. Cristo Rey, escúchanos. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por este Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana, pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos, los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ser el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque, ungiéndolo con óleo de alegría, consagraste eterno sacerdote y Rey del Universo a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacífica en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad, Padre Dios, un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, agradecidos, con ángeles y santos, cantamos. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra, están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomade y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomade y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Viva Cristo Rey, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su resurrección admirable y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, sus Obispos Auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesús, Rey desde la cruz, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestro mundo, para que ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Con tu Dios esperamos, tu Dios podería y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe, de nosotros tu iglesia, y según tu promesa, danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo Rey esté con todos ustedes. Entreguémonos con cariño un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Es el Cordero de Dios, Él es el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eterna. Amén. 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 Jesús, oh Rey del Cielo, divino Corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación. Tú has sido Rey ungido de los siglos inmortal, Rey te llaman y proclaman. Nuestro siglo sin cesar, Jesús, oh Rey del Cielo, divino Corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación. Oremos. Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos Señor que quienes nos gloriamos en obedecer las leyes de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir en el reino celestial eternamente con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 JEPES